¿Qué onda Gramlis? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal del iPhone Y ahí, ahí, ahí está el video de Pregúntale a Mariel que acabo de grabar Yay, lo acabo de grabar hoy, así que voy a salir con esta misma ropa Wayne, este, no sé cuándo lo voy a subir exactamente Muy probablemente lo voy a subir el miércoles o el jueves en la mañana Porque tengo que editar eso y nada más también tengo que editar los videos de Poodle Dust En cooperativo que hice con Ricky Number Five Muy pronto los van a estar viendo en el canal de Mariel Games Este, entonces tengo que hacer eso y eso también como que me dio urge Así que no sé exactamente cuándo, cuándo tendría listo el de Pregúntale a Mariel Que apenas hasta ahorita se acaba de salvar, lo acabo de voltear a ver Porque ScreenFlow tarda años en salvar, no sé por qué ScreenFlow Ah, extraño Fraps, ¿por qué no puedo tener Fraps para Mac? Nada más hay para PC, eh ¿Y qué otra cosa tengo que hacer? Tengo que comer, no he comido, acabo de llegar del trabajo y no he comido todavía Pero me decidí a grabar el de Pregúntale a Mariel porque no lo había hecho Y este, también tengo que grabar Amnesia Ay, no quiero grabar Amnesia, tengo miedo Es que da miedo y ya sé que van a venir los monstruos Porque mañana, si no me equivoco, se sube el episodio 3 de Amnesia Así que ya no me van a quedar más porque nada más grabé 3 Y creo que ya, bueno, James me dijo que ya en la siguiente parte ya va a ser el primer monstruo Así que tan, tan, tan Y lo siento mucho, lo siento mucho, he estado viendo sus comentarios Que quieren que lo ponga en español, que ponga subtítulos, que bla, bla, bla Y aquí va la explicación nuevamente para los que no vieron el video de Minecraft El reino de Mariel que subí, creo que el viernes, no me equivoco Ni la explicación de que ese juego lo estoy haciendo en inglés Porque un suscriptor mío, un Gremlin, amigo mío Me mandó ese juego como regalo Y él nada más habla inglés Así que lo más justo es que grabe el juego en inglés También para mis suscriptores que nada más hablan inglés y no entienden el español Y no pienso poner subtítulos porque es mucho trabajo y ya llevo muchas series Y sé que igual se escucha mala onda Pero también, oigan, compréndanme O sea, tengo trabajo normal y yo también tengo que cuidar mi casa Y tengo las otras series que son 4 o 5 que llevo en español nada más Así que si tengo que llevar una o dos series en inglés No se enojen, no se enojen, por favor Porque es que es lo justo También tengo suscriptores que nada más hablan inglés Y se me hace mala onda que no lleve series para ellos Nada más para los que hablan español Que yo sé que la mayoría de los que hablan español Pero también tengo que pensar en los otros En ese pequeño porcentaje que nada más habla inglés Así que yo siento mucho Amnesia va a seguir en inglés Y no le voy a poner subtítulos hasta donde yo sé Porque es mucho trabajo Y sí Y ya me voy porque ya terminó de procesarse el video Y de guardarse Y me tengo que poner a editarlo y luego comer ¡Yeah! Muchas gracias por ver este video Y denle click en el... ¿Se en la derecha? Bien, Mayel Games Pero no, sí en las anotaciones Pueden ir al video pasado o al video que sigue Y también se pueden pasar a mi canal del iPhone No, este es el canal del iPhone A mi canal del vlog y a mi canal de videojuegos Ok, los quiero mucho Que tengan un excelente día Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias!